Saludos, saludos, mi gente, muchas bendiciones, muchas bendiciones para todos, muchas bendiciones, muchas felicitaciones a las personas que están pudiendo cantar bingo a diario con el bolo de la lotería millonaria. Estamos rompiendo todos los días, todos los días estamos rompiendo en el canal con la lista de VIP. Muchas bendiciones para mi gente de Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, España, República Dominicana, mi país natal, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Dios me lo bendiga fuertemente a todos porque este canal se vino a ganar y a cantar bingo a diario. A diario estamos cantando bingo. En este canal nunca nos vamos en blanco porque aquí se vino a ganar. Recuerda regalarme un like, regalarme un like y suscribirte al canal debajo del video. De este en rojo dice suscribirse, suscríbete ahí debajo. Luego dale a la campanita para cada vez que esté haciendo un video, esté subiendo un video o esté haciendo una transmisión, te esté llegando la notificación inmediatamente y puedas hacer tu jugada a tiempo. Vamos a suscribirnos. Recuerda aquí para la lista de VIP. También le estaré dejando mi número de WhatsApp para aquella persona que quiera en su numerito privado, que quiera en su número privado un palo fuerte con la lotería indicada. Aquí le estaré dejando números para hoy. Número fuerte. Número que estarán rompiendo en la lotería. Día 12 de enero del 2021 serán estos dos números. Solamente dos números les dejaré aquí en el canal. Dos números, mi gente. Dos números. No cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. Dos números. Solamente dos números. Estaremos rompiendo en el día de mañana. Fuertemente, Dios mediante. Vamos a romper y a seguir rompiendo todos los días. Aquí seguiré trabajando a diario para ustedes y estaré todos los días con ustedes, contestándole los mensajes. Debajo de el video o la transmisión, haz tu comentario. Cuál de los números más te gusta. Si te gusta uno, te gusta el otro. Si te gusta volteado al derecho, tú eres que sabe. Y para lo que le gustan sus palesitos de la suerte, pueden hacer sus combinaciones. Puedes combinar volteándolo al revés o al derecho. Vamos a decirlo así. Puedes jugar para la lotería que te guste. Pero en el VIP solamente doy dos números. Dos números con la lotería indicada. Con la lotería indicada. Aquí estaremos cantando bingo fuertemente a diario con el bolo de la lotería millonaria. Solamente dos, dos, dos números. Recuerda dos números con el bolo de la lotería millonaria. Los verdaderos números, los pales fuertes estarán aquí en este canal. Los encontrarás a diario. Puedes suscribirte y darle a la campanita para cada vez que esté haciendo un video. Recuerda cada vez que esté subiendo un video al canal o esté haciendo una transmisión te esté llegando la notificación inmediatamente y seas uno de los primeros en poder cantar bingo a diario con el bolo de la lotería millonaria. Estamos rompiendo todos los días. Para el primer numerito, mi gente, para el primer numerito. Recuerden, le estaré dejando un número caliente, un número fuerte que estaremos rompiendo. Dios mediante. Dios sobre todo. Dios me lo bendiga. Aquí estaremos con suerte y con mucha fe. Todo el tiempo trabajando solamente para ustedes y espero que apoyes el canal, que compartas el video, comparte la transmisión que se estén haciendo en el canal, para que más personas se suscriban al canal, apoyen el canal, al igual como lo estás haciendo tú y puedan cantar bingo también. Para el primer numerito, te estaré dejando el número. El numerito 79, mi gente, un número fuerte. Un número que estará rompiendo en el día de mañana. Día 12 de enero de 2021. Fuertemente estaremos rompiendo. Dios mediante como los estamos haciendo todos los días. Recuerda, aquí te estaré dejando y tendrás los pronósticos de los números que estarán saliendo en el día. Para mañana, día 12 de enero de 2021. Estaremos rompiendo fuertemente. Puedes voltear. Recuerda, vamos a estar volteando los números. Vamos a voltear. Vamos a estar volteando el numerito 79. Un número fuerte. Un número que estará rompiendo en el día de mañana. Día 12 de enero del 2021. Estaremos rompiendo fuertemente un número caliente que estará rompiendo en la lotería para la lista de VIP. Aquí le estaré dejando mi número de WhatsApp para aquella persona que le gustan su numerito. Y le gustan hacer su jugada con la lotería indicada. Especialmente especificándole la lotería que le gusta. Le especificaré la lotería. Una o dos loterías. Dos números o un número con la lotería indicada. Porque este canal se vino a ganar fuertemente. Está rompiendo a diario como los estamos haciendo todos los días. Vamos a seguir rompiendo fuertemente. Para la lista de VIP. Aquí le estaré dejando mi número de WhatsApp. 829 335 17 85. Para la lista de VIP. Mi gente. Para la lista de VIP. Lo que quieren cantar bingo fuertemente con un palet en el día de mañana. Día 12 de enero del 2021. Fuertemente vamos a estar rompiendo con mi lista del VIP. Que la tengo ahí específicamente con un palet fuerte para mañana. Estamos rompiendo todos los días la lista de VIP. Tanto aquí como en el canal. Porque aquí se vino a ganar fuertemente. Fuerte fuertemente este canal se vino a ganar. Vamos a estar rompiendo todos los días. Recuerden 829 335 17 85. 829 335 17 85. 829 335 17 85. Vamos a estar rompiendo fuertemente mañana en la lista de VIP. Para el canal le estoy dejando aquí dos números. Dos números fuertes. Dos números que estaremos rompiendo en el día de mañana. Vamos a romper a diario como lo estamos haciendo todos los días. Para finalizar el video aquí le estaré dejando un número fuerte. Un número que está caliente mi gente. Mucho ojo y mucho cuidado con este número. Vamos a darle seguimiento en el día de mañana. Es un número fuerte. Recuerden un número fuerte 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 que vamos a romper con él. En grande vamos a romper con este número. Vamos a estar rompiendo fuertemente. Ojo con este número. Recuerden ojo con este número. Mucho ojo y mucho cuidado para que no te agarres sorprendido. No te agarres desprevenido para que pueda cantar bingo y estar rompiendo a diario con el bolo de la lotería millonaria. Un número fuerte. Vamos a estar jugando aquí. Recuerden mucho ojo. Mucho ojo con este número. Mucho ojo que vamos a romper fuertemente en el día de mañana. Día 12 de enero del 2021 con este número. Aquí le estaré dejando el numerito. 89 mi gente. 89. El número 89. Un número fuerte. Un número que está caliente mi gente. Un número que viene a romper la lotería en el día 12 de enero del 2021. Vamos a estar volteando. Recuerda voltear. Vamos a voltear el numerito 89 para que mañana puedan cantar bingo a diario como los estamos haciendo todos los días. Con Dios mediante. Así seguiremos siempre trabajando para ustedes. Así que apoyen el canal. Compartan los videos. Estén compartiendo la transmisión. Vamos a estar compartiendo. Cada vez que estés transmitiendo. Recuerda regalarme un like. Eso entrando. Regalándome un like. Suscribiéndote debajo del video. Dice suscribirse. Está en rojo. Vamos a tocarlo ahí. Donde dice suscribirse. Luego toca la campanita para cada vez que esté haciendo un video. O esté haciendo una transmisión. Te esté llegando la notificación. Y seas uno de los primeros en poder cantar bingo a diario con Ramón. Con Ramón. Lotería y aquí en el canal. El canal. El canal es el bolo de la lotería millonaria que estamos rompiendo fuertemente todos los días. Con Dios mediante. Y así seguiremos. Muchas bendiciones. Dios me lo bendiga fuertemente.